¿Qué es la que hay? Familia Lucha Libre Online, el metro y el cárcel y hoy tenemos a nada más y a nada menos que a Iris Alistair. ¿Cómo te encuentras? Pues me encuentro muy bien, muy contenta de estar aquí en Welcome to the Shadow. Ser parte de esta cartelera va a ser una experiencia muy interesante estar aquí y conocer otros talentos de diferentes lugares. ¿Te vas a enfrentar a Beardness? Cuéntame, ¿cuál va a ser tu expectativa? Nunca me he enfrentado a un fenómeno, digo fenómeno porque a eso no se puede llamar persona, ni siquiera sé lo que es, ni siquiera sé si me puede entender lo que yo estoy diciendo. Yo sé que hay mucha diferencia en cuestión de fuerza, pero en cuestión de técnica yo sé que yo le puedo pasar el rolo y aquí la meta es salir por la puerta ancha y sé que lo voy a hacer. Ahora mismo te vemos imparable con el título, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, este reinado más o menos lleva desde marzo. ¿Cuánto te ha tomado estar preparada para tener ese título y cuáles son tus expectativas para las siguientes contiendas? Pues en febrero tengo mi defensa titular. No tengo conocimiento actualmente de quién sea mi oponente, pero seas quien sea, ve preparada porque yo estoy más que lista para defender mi título. Así que ya lo saben familia, nada más y nada menos que iría a Lister, te deseo el mayor de los éxitos hoy y en los próximos eventos que tengas. Gracias. Gracias, esto era Elianis Madero para Lucha Libre Online.